¿Cuál es la letra? 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 No moría con sed y de la corriente Toda noche mora a ti Oír nuestra danza Siento la confería Y el día que me deseará de repente Un poquito mía Y me la pierdes Y la persona que me deseará Eso es lo mismo Y la mano que me deseará Y la mano que me deseará ¡Gracias! ¡Gracias!